Soy José González Benítez Y soy conocido como Pepe Capita de toda la vida Un mote que tiene ya varias generaciones Que llevo con muchísimo orgullo Tengo 62 años Yo he sido maestro Me he dedicado a la enseñanza toda la vida Estudié en Magisterio en Cádiz Y luego estudié Historia en la UNED Pero mi trabajo tanto en el colegio como en el instituto Siempre ha sido ocupando una plaza de maestro ¡Gracias! 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 Bien, vamos a tratar de explicar Por qué lo del Bicentenario Porque en 1821-2021 Benalú tiene 200 años Esto evidentemente tiene muchas matizaciones Pero empezaremos diciendo Que el 26 de agosto de 1821 Hay un decreto del gobierno Instando a la diputación A la creación de un pueblo El pueblo de Casasviejas Esto tiene, he dicho, tiene muchas matizaciones Porque lógicamente el pueblo no surge de la nada En ese momento Aquí hay una tradición de poblamiento Desde la prehistoria Un poblamiento disperso Pero en todo momento Hay asentamientos humanos en la zona El Tajo de la figura Los dólmenes Y luego a lo largo de los diferentes momentos históricos Siempre ha habido presencia humana La Edad Media, por ejemplo La Torre de la Morita Como legado que tenemos de esa época Legado importante Por lo tanto aquí siempre hubo presencia Pero concretando sobre el tema Casasviejas Casasviejas era el sitio de Casasviejas Población dispersa Pero en torno a la ermita Y la venta que había en esta zona Los primeros datos escritos Que constan son de la mitad del siglo XVI Que habla precisamente De la ermita Y de la venta Y en torno O en las zonas próximas Había casas Casasviejas Y esto era conocido como El pago de casas viejas La creación del pueblo Se plantea A principios del siglo XIX Durante el trienio liberal Y lo plantea en un principio Rescatando ideas que venían del siglo XVIII De los ilustrados Que pensaban que había que potenciar la agricultura Y que había que potenciar la población En las zonas donde estaban muy deshabitadas Y esto entre Medina y el campo de Gibraltar Era un auténtico desierto Es decir, había eso Como he dicho desde el principio Desde la prehistoria Población dispersa Pero no había ningún poblamiento concentrado Entonces la diputación se plantea Resolver este asunto Entre las políticas de los liberales Está eso La recuperación de la agricultura La repoblación de zonas muy despobladas Y se plantea la creación de un pueblo En el pago de casas viejas Para ello la diputación Crea un concurso de ideas A este concurso se presentan 22 propuestas Y gana un francés llamado Chevardia Donde propone de manera bastante clara Cómo tendría que ser la fundación del pueblo Lógicamente todo esto también La fundación del pueblo está relacionado Con el tema de la propiedad de la tierra De la zona Toda esta zona eran bienes propios del ayuntamiento Y propiedades de la nobleza Lo que se conocía como bienes de manos muertas Y los liberales lógicamente plantean Que esas tierras hay que ponerlas en actividad Hay que ponerlas en el mercado Y toda esta idea de un nuevo pueblo De eso se van a fundamentar en el reparto de las tierras Se proponen repartir cerca de 9.000 fanegas de tierra En los bienes de propios que el ayuntamiento tiene en esta zona Bueno lo que ahora es la finca Benalú Lo que era la dehesa de las yeguas También en las proximidades de lo que es el pueblo de Casas Viejas Concretamente siete de las fincas grandes de aquella época Entrarían en el reparto ¿Qué es lo que ocurre? Que el ayuntamiento de Medina desde un principio Esto no lo va a ver con buenos ojos Porque primero Pierde una parte de lo que era el término Y todos los ayuntamientos pretendían tener y mantener extensos términos Eso aquí lo vamos a tener presente Hasta que se consigue la segregación en 1991 Es decir, ciento y pico de años de lucha contra el ayuntamiento matriz Y siempre está entre los argumentos el tema del término Como estuvo ya en 1821 No sé, entre los grandes problemas Por lo que esto no se lleva a cabo Está precisamente eso La oposición del ayuntamiento El ayuntamiento Además hay unos intereses económicos por detrás también O al mismo tiempo en paralelo con los políticos Que es que todas estas tierras Todos estos bienes de propios Al final estaban en manos de los grandes propietarios ganaderos Entonces lógicamente no les interesa para nada Que esto salga adelante Entonces torpedean todo el tiempo el proyecto Hay una reunión de diputación Porque diputación va a pelear al máximo Porque el proyecto salga adelante Hay una reunión del ayuntamiento con la diputación Y el ayuntamiento consigue que se reduzca Las tierras que se van a repartir Pero con todo y con eso Al final el ayuntamiento sigue torpedeando el proyecto inicial Y para Cormo Estos son todas propuestas liberales El trienio liberal Es trienio porque va de 1820 a 1823 Cuando se vuelve el absolutismo Bueno los 100.000 hijos de San Luis Que era un ejército europeo Que viene a apoyar a Fernando VII Vuelve a reimplantar el absolutismo Pues todos los proyectos liberales Se van al cajón Y el proyecto Casasviejas Pues también se fue al cajón Pero un problema fundamental De por qué esto no sale adelante Es por lo que Benalú o Casasviejas O Benalú Casasviejas Aunque yo diría Casasviejas Porque esto era Casasviejas Esto era el sitio de Casasviejas Nunca fue capaz de conseguir O cada vez que intentaba conseguir Ayuntamiento propio Se encontraba con el muro del poderío de Medina Un pueblo muy antiguo Con mucha solera Con mucha importancia Dentro de los municipios de la provincia Y eso siempre fue un freno Y al final cuando se consigue En 1991 se consigue pero mal Con un término muy reducido En comparación con la entidad Que yo creo que tiene la población Morillo, Antonio Morillo El que fuera alcalde de VG Otro pueblo vecino Escribió un artículo en el diario de Cádiz Donde hablaba de que Casasviejas O Benalú No recuerdo exactamente Qué término utilizó él Nació pero no nació En 1821 Nació por el intento de Y no nació Porque oficialmente El proyecto fracasa Pero sí que él decía Que el pueblo nace En la conciencia de la gente Y eso es muy importante El que se cree la conciencia de pueblo Eso va a ser el verdadero germen Y eso yo creo que es la importancia De la fecha Y esa es la importancia De que hablemos de Bicentenario Que podía ser un poco teórico Pero teórico en un sentido De que oficialmente Hasta 1991 No hay oficialidad Pero sí que la realidad Se impone A todo El movimiento en contra Que supone Desde el Ayuntamiento de Medina Porque las otras esferas De la administración Están totalmente a favor Pero sin embargo Con la vuelta del absolutismo Pues Medina se lleva El gato al agua A lo largo del siglo XIX También hay otros intentos De repartos de tierra Y de creación del pueblo En 1836 En 1841 Que siempre van a tener El mismo problema La fuerte oposición Desde el Ayuntamiento de Medina Y desde los ganaderos de Medina Que eran los que dominaban Todas las tierras de esta zona De todas maneras En un censo Que se realiza En 1838 Ya se recoge La presencia aquí De 369 habitantes Es decir Ya hay un núcleo urbano Que se reconoce Ya a lo largo del siglo Por ejemplo En 1874 Se va a nombrar El primer médico Hay una fuerte reivindicación De que se creen escuelas De todas maneras Hasta 1922 No hay escuelas Públicas En Casas Viejas En 1868 Se nombra por primera vez Un alcalde pedáneo Que fue Bernardo de Cózar Que era de origen malagueño De Sopaca Cuando se nombra el médico En 1864 Ya se habla de 600 habitantes Vemos como el núcleo Va creciendo Y a final del siglo XIX A principios del siglo XX Se puede hablar ya De 1200 y pico habitantes Es decir Ya un núcleo Con mayor entidad De todas maneras El núcleo de Casas Viejas Está incluido Hasta 1895 Está incluido En un barrio de Medina Que era Santa Catalina Es decir Todo lo que era El casco urbano De Casas Viejas Más todo el campo De Casas Viejas Incluido en un barrio De Medina Y eso fue Hasta 1895 En 1895 Se crea El distrito De Casas Viejas Que recoge lo que es el pueblo Y lo que es el campo De Casas Viejas Ese concepto De Casas Viejas De Campo de Casas Viejas O Campo del Barbate Que también aparece En algunos sitios Es un concepto Que se manejó mucho En el tema De la segregación Y se aspiraba A que Una posible Delimitación Delimitación Del término Fuera Aprovechando Ese concepto Pero al final Tampoco salió Y no sé Vamos Yo creo que el siglo XIX Es el siglo En que se desarrolla Un poco el pueblo Aunque desde el punto De vista urbanístico Desde el punto de vista De las construcciones Con más solidez Y demás Habría que esperar Hasta el siglo XX Ya de principio Del siglo XX Hay algunos planos urbanos Y demás Donde lo que es El casco más antiguo Del pueblo Ya aparece Con edificaciones Más sólidas Y demás Y en las partes Más nuevas Dominaban las chozas Donde vivían Los jornaleros Los campesinos Que viven Del trabajo Que les proporcionan Los latifundios De la zona Históricamente Hay un lío Con el nombre Con el nombre Claro Aunque pienso Que el pueblo Surge en el sitio De casas viejas Y ya desde el siglo XVI Se habla del sitio Se habla del sitio De casas viejas Y la ermita Y el ventorrillo Cerca de La caña real Entre las dos bahías Y tal Que tanto Conocemos Actualmente Están En el sitio De casas viejas Y en ese sitio Es donde surge El pueblo Y hasta 1926 Esto era Casas viejas Es decir El pueblo Que nació Pero no nació En 1821 Que nació En la conciencia De la gente Que vivían por aquí Aunque administrativamente No se desarrolla El proyecto Previsto Esto era Casas viejas Esto era el sitio De casas viejas En 1926 Una serie de gente Del pueblo Entre ellos El cura Y la gente Digamos Más de la élite Considera que el nombre De casas viejas Es muy feo Y que Y le proponen Al ayuntamiento De Medina El cambiarlo Por Benalud Lo aprueban En el ayuntamiento Y a partir de 1927 Esto será Benalud De Sidonia Porque claro Dependemos De Medina Sidonia Pues venía Muy a cuento Lo de Benalud De Sidonia Cuando se inicia La república En 1931 Vuelve a Casas viejas Y después Con Franco Vuelve También en un intento De que se olvide Todo lo que había ocurrido Con los sucesos Y demás Vuelve A Benalud De Sidonia Y así se va a mantener Hasta Que se consigue La segregación En 1991 Que en un principio Será Benalud A secas Y un poquito más tarde En el 98 Pasaría a llamarse Benalud Casas viejas ¿Cuál es el nombre? Yo creo que el nombre Original Es Casas viejas Porque esto era El sitio De Casas viejas Y incluso El poner Benalud Es un poco La idea De unos cuantos Unas ideas Un tanto Bueno Muy bonitas Y tal Pero Yo creo Que los nombres Ni son feos Ni son bonitos Sino que tienen Una historia Y yo creo Que tenemos Que respetar Esa historia Somos también Un poco Un producto De la historia Y por lo tanto Yo creo Que inventarnos Cosas Como que no Como que no Entonces No sé Incluso me da Un poco de lástima Benalud Porque no veo Lo de Pero yo creo Que esto Técnicamente Es Casas viejas Un lugar Hombre Yo no sé Yo diría Dos lugares El Tajo de la figura Y la morita Momento histórico El presente Tenemos que Los que estamos aquí Ahora Convertir esto En un momento histórico Para dejarlo En herencia A los que Vengan Después Que nosotros Hombre Dicen algunas voces Que lo mejor Sobre el tema De Casas viejas De los sucesos Es el documental De Pepelu De José Luis Hernández Pues bueno De momento Yo creo Que nos podíamos Quedar con ese documental Un deseo Que este pueblo Siga caminando Hacia el futuro Mejorando cada día Y que el Bicentenario Nos sirva Como eso Como punto de inflexión Para encarar el futuro Mejorando Y resolviendo Los problemas Que se nos van presentando Cada día Para que Cada vez tengamos Una vida más digna Música 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 Música